Inhalo y al exhalar voy a colocar las manos sobre mis ojos. Dejando que la luz ingrese a nuestro cuerpo y tratando de quitar todo aquello que nos está molestando en la vida. Dejemos que la luz entre hasta nuestra cabecita y nos quite los malos pensamientos, aquellos que no nos llevan a buenas cosas. Inhalo, exhalo. Dejen que esa energía canalice a través de su cuerpo, sientan como ingresa la energía de sanación, la energía de curación, que su mismo cuerpo la transmite. Inhalo, recuerden inhalar y exhalar. Exhalo profundo. Inhalo nuevamente y al exhalar llevo mis manos hacia una postura neutral al costado de mi cuerpo. E han estado en la casa de la ciudad. Inhalo, exhalo. Exhalo. Enhalo, exhalo. Enhalo, exhalo. Enhalo, exhalo. Enhalo, exhalo. ¿Qué hacer para mantener la energía? Hoy en la tarde, en la noche, se van a reflexionar. ¿Cómo hacer para mantenerlo desde las 5 y 10 hasta las 1 y media de la mañana? Entonces, mis queridos amigos, ve a ser bien, vamos a compartir una jornada espectacular. Gracias por ver el video.